Tengo aquí a mi compañera Celia, te va a hacer una serie de preguntas, ahí vamos. Hola Natalia, ¿qué tal? Primero decirte que admiramos mucho todos tu escurso y tu trabajo durante tu carrera deportiva, ya que es un deporte que es muy complicado para las mujeres y además que está muy poco valorado en relación a los hombres. Y voy a hacerte una ronda de preguntas del pasado y del presente. Vale. Para empezar a día de hoy, ¿quién es esa jugadora que tú admiras y que crees que es la estrella del momento? Puf, sería una mezcla entre Jenny Hermoso y Vicky Lozada. Creo que las dos son para mí ahora mismo las jugadoras más completas que hay a nivel nacional y si juntáramos a las dos para mí sería la jugadora ideal. ¿Te hubiese gustado compartir historias con ellas? Bueno, he tenido la suerte de compartir con las dos y la verdad es que jugar con gente así es un lujo y es que a mí personalmente las dos me han hecho mejor jugadora. Y en el pasado, ¿quién fue la mejor jugadora que recuerdes con la que has compartido también el estuario? Puf, gesta complicada. Pues mira, te voy a decir una que probablemente ni os suena, una jugadora de Athletic de Bilbao, se llamaba Ichi Argurruchaga, jugaba en el centro del campo, yo coincidí con ella en la selección, yo era de las jovencitas y ella de las veteranas, y para mí era una jugadora que lo tenía todo. Era inteligente, tácticamente y técnicamente una pasada, luego encima era muy líder, no de hacerse notar, sino del líder que va un poco más por detrás, que no se la ve, y para mí fue una pasada compartir vestuario con ella, incluso yo en aquella época que jugaba en el banquillo, el verla jugar. ¿Algún caso que hayas tenido cerca de alguna jugadora que parecía no apuntar maneras y que ha tenido un éxito que os haya sorprendido? Pues mira, a mí concretamente, cuando yo conocí a Irene Paredes, sí, es curioso, todo el mundo me hablaba de ella, de, bueno, esta chica ha jugado a la Real, yo había jugado con ella a la Real, y no, incluso no la asociaba, y yo decía, bueno, no hace la central de la Real, pues vale. Pero luego ya sí que en el Atleti de Bilbao ya sí que la sufrí más, y ha sido una jugadora que a mí me ha parecido, que ha evolucionado de una manera brutal, que para mí es imprescindible en la selección, que si no estuviera ella creo que la selección cambiaría bastante, y que yo jamás pensé que vería a una jugadora jugar como estoy viendo jugar a Irene Paredes. PSG y todo, ha llegado. Sí, sí, o sea, ha sido una de esas jugadoras que dices, necesito que me convenza, ¿no?, entre comillas, bueno, pues tampoco tal, y es que, vamos. Porque es muy regular, es muy regular, siempre juega, siempre a su nivel. Luego encima tuve la suerte de conocerla porque fue mucho tiempo mi compañera de habitación, y es que, o sea, a mí me ha ganado en todo. Como persona, como futbolista, o sea, creo que el marcharse fuera le ha dado un plus, y que, vamos, que ahora cualquier equipo, si yo fuese entrenadora de cualquier equipo, una de las jugadoras que intentaría ficharse a Irene Paredes. Te haces dos preguntas ahora para que te mojas un poco. Vale. Entre Marta da Silva o Alex Morgan, ¿en quién te quedas? ¿Con quién? Marta da Silva. Marta da Silva o Alex Morgan. Con Marta. Me quedo con Marta. Creo que es más completa que Morgan. Yo veo a Morgan como más jugadora publicitaria que... Y a Marta más jugadora de fútbol. Con calidad. Sí. ¿Y entre Messi y Cristiano? Messi. Creo que es único. Creo que, a ver, es una suerte poder disfrutarlos a los dos, pero la capacidad que tiene Messi de resolver el solo partidos y de aparecer en el momento justo cuando incluso su equipo lo está pasando mal, creo que esa capacidad no la tiene Cristiano. Luego, ¿algún equipo en el que te hubiese gustado jugar? ¿Cómo hubiese sido el equipo de tus sueños y no hayas conseguido estar ahí? No lo sé. Me hubiera gustado formar parte del equipo del Olympique de Lyon. Por saber un poco cómo motivas tú a las jugadoras para seguir en lo más top. Y sobre todo desde la parte del entrenador. Cómo hace que en los equipos puntuales, o sea, los partidos clave, tus jugadoras rindan al 200% y sean capaces de... De estar en la Champions a tope. Cuando tú juegas regularmente 30 partidos y ganas 29 o 28, el que tu único enfrentamiento un poco más tal es contra el Paris Saint-Germain, cómo tú motivas a esas jugadoras para que en los partidos importantes sigan ahí. Y me gustaría formar parte de ese equipo para ver cómo lo hacen realmente. Yo puedo entender que las jugadoras no se cansan de ganar, eso lo sé, pero al final siempre hay alguna cosilla que 13 años ganando la Liga son muchos años. ¿Tienes la oportunidad en algún momento de ir allí? No, la verdad es que no. Tuve la oportunidad de... Bueno, estuve en Inglaterra, tuve la oportunidad de ir a varios equipos por allí. Y bueno, luego tuve la oportunidad de irme a China, al final no salió. Y bueno, en España. Luego ya sabemos todos que eres una gran goleadora, pero seguro que recuerdas alguno como el más importante o el que te ha marcado. Yo tengo en la cabeza uno que marqué de falta en la final de la Copa de la Reina, que lo ganamos, y uno que le marqué en Champions al Arsenal en el estadio, que conseguimos que viniesen casi 9.000 personas y que encima ganamos al Arsenal 2-0 y lo recuerdo con mucho cariño. Y los dos de Rumanía. ¿Tu mejor momento dentro del campo? Puf, uno es difícil. Pero para mí fue muy... Así como año completo de deportivamente y humanamente, me quedaría con el primer año de la primera liga que ganó el Rayo, que la ganamos en Málaga, y mi primer año en Bristol. Creo que han sido dos momentos, o sea, dos temporadas que para mí me han marcado, por eso que deportivamente fueron muy buenas y porque humanamente creo que eran grupos muy buenos. ¿Y la peor época para Natalia Pablos? Bueno, ya nos has contado un poco de todo. Pues yo creo que sin duda, bueno, al margen de las lesiones, que he tenido la suerte de no tener muchas lesiones graves, pues quizá esta última, esta última etapa de, bueno, de cómo terminó todo, cuando yo creo que podía haber sido mucho más sencillo. Mucho mejor, después de dedicar tantos años allí. Sí, sobre todo sencillo. Era, bueno, te quieres retirar, retírate y ya está. Muchas gracias por todo y adiós. Pero bueno. ¿Tenemos en un futuro, profesionalmente, entrenadora de algún cargo relacionado con el mundo del fútbol? Pues, entrenadora no lo sé, porque es que entrenadora tienes que estar otra vez dispuesta a viajar, a moverte de ciudad y porque al final, cuando se te acaban los equipos de Madrid, si quieres dedicarte a esto, te tienes que estar dispuesta a mover o incluso marcharte al extranjero, pues un poco como la vida de jugadora, pero encima con la presión de que o van bien los resultados o vas fuera. Entonces, entrenadora ahora mismo no lo veo, porque me gusta mucho mi vida aquí, no me gustaría dejar el colegio, porque me gusta mucho, pero sí que me gustaría vincularme de alguna manera, o sea, seguir vinculada al mundo del fútbol. No sé, algo de gestión o ayudando a que esto siga creciendo, no lo sé, pero sí que me gustaría seguir vinculada. Ahora hay algo que no tiene nada que ver y que nos has comentado antes de empezar la entrevista, que te gusta llegar a casa y ver un rato las redes sociales. ¿Qué eres más del Twitter o del WhatsApp? WhatsApp es más cotidiano, pero, por ejemplo, si tuviera que elegir entre Twitter o Instagram, me quedo con Twitter, sin duda. Creo que es más, aparte de que me gusta más como red social, creo que es mucho más informativa que una simple foto. Entonces me gusta. ¿Y entre YouTube y Twitter e Instagram? Uf, es que YouTube... Yo sé que ves el canal de ídolo, yo lo sé, pero aparte, aparte... YouTube, a ver, el que más opciones te ofrece es YouTube, porque, sí, a ver, aunque, por ejemplo, Twitter también, pero yo creo que YouTube al final te hace llegar a mucha más gente. Entonces creo que es la más completa y la que te ofrece muchas cosas y aparte llegas a más gente. ¡Gracias! Gracias.